Desistir de la huelga de hambre no significa que nos vamos a detener y hacer acciones en demanda de la libertad de nuestros hijos, dijo Marta Alvarado, madre del preso político Melquiseded López. En ningún momento nosotros no vamos a desistir, nosotros vamos a seguir en esta lucha. Esto nos enseñó una vez más la maldad, la crueldad, con que vivimos nosotros a plena luz del día y ante los ojos de todo el pueblo y el mundo entero. ¿Qué más pueden hacer con nuestros hijos en el secuestro? Y ahí solo ellos. ¿Cuántas cosas han pasado a nuestros hijos? De eso nos dimos cuenta. Entonces nosotros no vamos a claudicar. Alvarado cuenta que lo más triste de estar encerrado en la iglesia San Miguel Arcángel fue ver que la salud del padre Edwin Román se deterioraba. Lo más triste fue ver a un padre que se le negaron sus medicamentos, se le negó el acceso a su alimentación porque llegaban sus feligreses, sus amistades y todo queriendo ingresar, suplicando, rogando a la policía, a los paramilitares, a la gente que estaba afuera, que dejaran ingresar, que sea algo para el padre. Y fue imposible, fue imposible totalmente. Rodearon hasta los patios aledaños a los vecinos. Nosotros estábamos a defensa solos, cubiertos con las manos de Dios porque era el único. Nosotros en cualquier momento esperábamos que se metieran todos paramilitares y todo y nos atacaran. Solo estábamos mujeres indefensas como un padre. Marta Alvarado además detalló que su hijo no se encuentra muy bien de salud. Ayer tuve con mi hijo en la visita, mi hijo estaba desesperado, sofocado, era su esposa, su madre la que estaban allí dentro. Él pedía a los muchachos alguna información, por lo tanto las autoridades de ahí del centro penitenciario recurrieron a aislarlo, lo aislaron por la semana que tuvimos nosotros allí. Lo hallé súper flaquito, mi hijo anda una gran sarna, alergia, no sé qué, que se le ha subido hasta aquí, ya casi en su cara. Pues él me dio una parte de tratamiento que le pidieron, mi hija ahora lo llevó de un médico a consultar. El doctor dijo que eso era lo inmediato porque eso era parásito, lo que tenía Melkin en su piel. Noticias 12, Teresa Reyes.